Como el ciervo fue a las muertes de agua, pescaba veloz. Los anhelos de mi alma valen por ti, Señor. Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspirán el Señor. Señor, del Señor Dios de los cielos tienes en mi corazón, cuando al pico de este ciervo ve tu rostro gran Señor. Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspirán el Señor. Señor, con canciones de alabanza, con canciones de dolor. Júbilo se de acercarme a la mesa del Señor. Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspirán el Señor. Señor, los manteles sobre el arte allá derraman resplandor. Vamos todos al banquete invitado del Señor. Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspirán el Señor. Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspirán el Señor. Suspiras el Señor. Como el ciervo que a las fuentes de agua festaba veloz, los anhelos de mi alma valen por ti, Señor. Señor, déjame a nuestras almas que por ti suspira el Señor. Amén. 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 Gracias.